bienvenido al programa ver su ahora sí que se formó el vacilón estás comiendo eso que si fuera un poco pero un poco me lo mando no lo niego normal se va a comer el plato también el cabrón de la esquina está mordido porque lo barrimos la vez pasa cabrón yo no hablo con los cachetes que tienen 10 libres cachetes en un lado y otras 10 poco viejo te pasa cara ok activo estamos los árabes el árabe primero que estamos haciendo árabes estamos el vídeo de un vídeo se te fue viral supuestamente verdad cuál fuese ya son de costumbre son normal pero que es y copiando contenido y eso es lo que ustedes van a hacer copiar el contenido y maco tú le copia alessio no puede estar diciendo que si no ahora le copia el contenido enganchale enganchale cabrón mi madre se encojonote cabrón se llevaron los paños de fregar de casa tienen el cuerpo bien cuadrado parecen spongebob de abajo no yo y tú no hablo cabrón tú no te respete lo gordo que está cabrón claro tú es más lindo que tú tienes la nariz como una 357 cabrón tú tienes esa cara jodida cabrón parece un cabrón filete de bistec cabrón esa cara jodida cabrón un filete de bistec un bistec cabrón parece eso de los bistecos machucaos cabrón de los softies normal de lo gordo que está el cabrón se para y no se ve ni las uñas quién es ese ellos tiran y se ríen ellos mismos lo que se ven son las rejas en los dientes cabrón es los de ara y nel que para esa bob esponja cabrón un pantyhob en la cabeza estamos delak y delak sin gueto va a ser el magreiding va a ser el magreiding es que fue un deturbante después lo dejaban ser el movimiento eso es de la cultura de los árabes me entiendes no va a ser maco no va a ser el otro charla con no tenerlo esto o este es el que hacen perro yo no me atrevo a salir con eso una pesta aceituna cabrona tienes que visitar el que te hizo los dredos cabrón porque ya están viejos están todos parece un brillo de fregar eso es que hay que recogerlo cabrón ya se despidieron con esos manteles parece que están en san giving cabrón tu no puedes hablar para hacerte las camisas tienes que comprar el sábana tú no vas a estar apoyando para mandarte a nadie este rabo ah ah está mirado está mirado está mirado me jogue con la pizza cabrón que tú rainel que tú eres de pantalón mira que ellos saben con la herfolesa que parecen dos pastramis mira rainel que tú eres de pantalón como una libra ¿Quién tiene el de 4X y eso? Dios mío, el cabrón. ¿Qué tú eres de pantalón? ¿El que es Molly de camisa 4X? Porque tú eres de la T. Cabrón, porque tiene esa camisa más grande y el pantalón me rasga. ¿Y la camisa? No, y después de lo ese que tiene de change. ¿Qué es tu guardia o yo guardia? Sí, es el guardia. ¿Estás bien, papi? No, como tú no estabas hablando. Ah, mira, yo tengo una foto de Maco aquí. Mira a Maco aquí en el red. Cuando te pones las prendas, cabrón. Cabrón, si tú fueras un payaso, la nariz del payaso no te pones a la nariz. Cabrón, pero es que tienes que mirarlo, que es igualito a ti, cabrón. ¿Quién es igualito a Maco, cabrón? ¿Tanto estás charriando? Cuando te pones todas las prendas. Obligado estuvo dos días para buscar esa foto para venir a tirar eso, papi. Exacto, para tratar de tener esa porquería. Esa foto ya la consigue en tu Instagram, cabrón. Ah, que diga en tu Instagram, que trigri. Eso es el que te estás toqueando. Vamos a empezar. Vamos a ver quiénes tienen más IQ de género. Esto es por grupo, pueden consultarlo y van a decir la contestación en los grupos, ¿está bien? El mejor artista del género urbano en la historia. Busquen el suyo y ustedes el suyo. No importa que sea, no es. El mejor artista de la historia. ¿No te puedes repetir? El mejor para ustedes. No tiene que ser nuevo, ni de los viejos, ni nada. Papi, el mejor de todos los tiempos. Espérate si es viejo o nuevo, es el mejor. H en verdad, en verdad para mí, Anuel. Daré yanqui. Yanqui, yanqui. Tú sabes que desde el principio que me juntaba hasta la última. ¿Quieres consultarte con tus panas? No, yo no sé, pero vamos a ir. Y que van a contestar individual. No, no, no. Se llega a acordar con su opinión. ¿Ustedes también la tienen, Anuel? La tiene, la tiene. ¿O ustedes creen que hay otro? No, pero para mí, Anuel. Ahí hay otros más, pero... Papi, de todos los tiempos, los mejores tiempos. Para mí, Anuel. Ah, pues yanqui, si es de los mejores, ¿me entiendes? Es que Anuel esté malo, pero... Pero tú estás tardando a ellos. No, no, pero... ¿Y es cuatro contra dos? Que si es de todos los tiempos, pues la real es yanqui. Para ti, Anuel es mejor que yanqui, para ti. No, 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 así tampoco. Pero no soy tan fan de yanqui, como me entiendes, como me gusta la música. Yo creo que era un lampón. No sabes lo que tú estás diciendo, papi. ¿Y quién tú dices, pollito? ¿Qué maco es el más duro? Tanto mamón. No, no, que papi están diciendo... Pero tú, ala, porque rastrillo, cabrón. Parece un pasaporte con todos esos tatuajes, cabrón. ¿Me río ahora o grita? Un pasaporte de China, cabrón. Él saca el otro brazo, cabrón. Ojo, no sé. El otro brazo, deja verlo. Un pasaporte de China, cabrón. Tiene... Tiene la manga de la camisa, una más larga que otra. Habla claro. Estaba trabajando en construcción. Estaba pañetando un techo. Estaba pañetando un techo o algo que se te quedó la manga de la camisa pegada. Ojo, coño, cabrón. Te va a dejar. Esta camisa es de Shane, cabrón. Ojo, cállate, jollo. Sucio, asqueroso. Tú no te vas a ver, chono. Yo, puerco, con la ropa está muy sucia, es infeliz. Pero mira, mira. Yo te tiro a ti, tú le tiras a él. Porque él es el que está dando el carebu este. No sé el que te tiro, cabrón. Y ese, cabrón, que tú... Cabrón, haciendo videos con dos machos en una motora. Y esa patejería, cabrón. Tú estás pegado, estás pegado copiando a la gente, cabrón. Los que van para allá porlando bien. Joder, puerco, asquerón. ¿Cómo estás, bochorna? Infeliz, bocarrastrillo. Mamón. Pato, cabrón. Pato y alto. Le dije, ¿qué quieres que te lo meta? Hola, claro. Qué puto eres tú, cabrón. Ahí con esa patejería masculina, ese rato, cabrón. Era, era, escúchame. Al nene mío le dicen la gilet porque te afeita el culo, normal. Échalo para acá para tu bea. Siempre, cabrón. Te explota el culo. Escúchame, ¿tú eres gay de verdad o es que lo vas a hacer para conseguir? Sí, de verdad. De verdad. Eso no es un personaje, eso es real. Es un personaje. Es un pato, pero pato. Ustedes son árabes. Una pregunta. Ustedes son árabes. Ustedes lo que saben es de bomba, nada más. Y tú eres artista, ¿te crees? No, no, porque si saben de bomba, entonces me explotan el culo. Para, 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 hijo de puta. Está arreglida, ¿eh? Como que te exploten el culo. Para, para. Que hijo de puta. Para, para. Echete, cabrón. Para, para. Tres esquimalitos, los cabrones. Tres cabrones, cabrón, cabrón, cabrón. ¿Esto es Álvar? Vete, Álvar, vete, Álvar. Está bien para acá, nene. Álvar, solo con pollitos. ¿Tú dices? A ver, a ver. Sí, 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 sí. Que entre puti y pacán. Vente puti, vente puti. Ale puti, ronca. O sea, y él se fue y no aguanto la presión en vez de que se quite la cadena. Quitate la cadena esa flaca y ponte una cadena de amarrar al portón. Que no se te ve en ese cuello. Tiene esos sobacos de pancakes. Puti tiene las tetillas para el cabrón. Mira puti, antes que comience a hablar, espero que vengas con ánimo, que te comiste las dos cajas de pizza. Vengas con ánimo. Y tú, ¿dónde están los camellones? Charrería, cabrón. Me dicen el cagapuente. ¿Dónde lo dejaste, vengas? Para él. Viniste, llegaste hasta el punto a cachetear. Cabrón, te levantaste del poca corriendo y aquí lo sabe todo el mundo. Para la pista directo te moliste hasta el dedo. Hasta la caja se comió, cabrón. Cabrón. ¿Tú estás mirando? Estás malo en los lives y en persona estás peor, cabrón. ¿Dónde estás mirando? No comienes desde María. ¿Dónde estás mirando? La cara trastornada. Tienen síndrome los cabrón. Cabrón, pero mírame, mírame, mírame. Mira puti. No, tía, ya. Eso, cabrón. Mírame, mírame. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú realmente tienes problemas, cabrón. A ti hay que chequearte o algo. ¿Tú te sientes bien, cabrón? Obligado, obligado. Cuando nena fuiste violado o algo, cabrón. Esa camisa, esa camisa. ¿Qué camisa, cabrón? Es una camisa, cabrón. Es una batola, cabrón. Estos cabrón son los que bautizan a la gente. Es el brazo de la, cabrón, que le estás dando dedo por culo al barrio. Puti lleva con la camisa fina esa desde por la mañana que se metió al life con la misma camisa. Cabrón, te charlatán, cabrón. ¿Tú fuiste a pintar escuela? ¿Quién carajos se le ponen? Es que tú fuiste, cabrón, que no es chivebrocha, entonces. Es que tú tienes pegado en la cabeza cemento. Esa camisa de los ochenta, cabrón. Esa camisa de los ochenta, cabrón. Yo tengo más feo que tú, yo tengo más feo que tú. Ahora mismo, ahora mismo. ¿La gente sabe en quién te llama feo? Yo. Puti, puti. Puti la tiene prendida, masculino. Pero yo te reloj invista, cabrón. El que sabe, sabe que invista. El cagapuerto. Se los venden en marcha, cabrón. Puti la tiene prendida. Se los venden en marcha, cabrón. Cuando tú recortas a dos personas. No, ellos no son barberos. Ellos no son barberos. Ellos dicen que son barberos. No, ellos son creadores de contenido. El cagapuente se cree que tiene flu. ¿Qué? El cagapuente se cree que tiene flu. Embuste, embuste. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Barber? Mira, Barber, te explotó la panadol. Claro, cagapopo. ¿Qué hace ese cabrón ahí mirando para abajo? Tratando de mamar al bicho. Está bien suelto. Puti. Cállate tú con la camisa como una guayabera, cabrón. ¿Qué pasa? Cabrones. Un calor, cabrón. Te coge la medalla y te firma, Barber. Cabrón, con esa camisa amarilla. Ya, estás bien, Charro. No sé a ti, cabrón. Con la puerca va toda la sucia esa. A este cabrón se lo tiene. Se lo tiene más mala gente también. Oye, cabrón, que lo que tiene por Cholo es un mapo infeliz. ¿Cómo estamos, Chorna? Rascahuevos. ¿Y tú? ¿Te crees que tiene que lo calla de la boca, cabrón? Cante Charro. Eso ya nadie se lo hace. Tú hablas, joyopuerca. Y tú, cabrón, con las puertas. Pero puede tres líneas, ¿no? Una. ¿Qué te importa a ti, infeliz, mamón? El único que viene de Orlando a PR a quedarse con hombre. Cállate, barquillero. El cabrón este. Cállate, barquillero. Mr. Pyke, cojodí, infeliz. Estás bien malo, cabrón. Cabrón, caputi. Cabrón, la chiva tuya, cabrón, quítate. La chiva, qué chiva, ni chiva, infeliz. Tú no eres un tres peles de chocha. Tú estás mirando en el espejo, cabrón. Cabrón, chónate, mamón. Mira, a mí me sale una chiva así, joyopuerco. Yo me afeito a fuego que me afeito. Eso está bien malo. Los tres la tienen bien cochina. A fuego. Este de puerco no la tiene porque no le sale. Tres peles y apurado. No te voy a chornar, mamón. Bronca, puti. ¿Cómo eres tú con esa cruz, cabrón, vira? ¿Dónde te la hicieron, cabrón? Pidio, puerco. ¿Dónde te hicieron esa cruz? Cabrón, cabrón. Esos tatuajes están todos viraos. Parecen depresos, cabrón. No la vas a montar con los tatuajes. Estás quemado, mamón. Tú te voy a chornar. Mamón, eres tú, cabrón. La galeche, rogavirá. Hay otro árabe, otro árabe, ¿para qué? Se siente el verdader. El doctor, llama al doctor. ¿Frontar, nene? Permiso. ¿Ya? ¿Doctor? Uno de ellos, uno de ellos. Oye, burlo, dale para acá. Dale, siéntate. ¿Ale, doctor? Un asusti, rápido. Cuidado con el abanico. Cuidado, es un póster, nene. Dime, Marco, que lo vayan metiéndose en la caja de Newpol esa. Estoy ya oficiado. ¿Dónde escuchan la música de Marco? Marco, se afuera a un sal. ¿Lo hindúen los trapores de seguridad? ¿Escucha a Marco, ni que roncando con tu música? La gente le está dando pauta. No lo escucha a nadie. ¿Paga eso, nene? Una cobra. Llegó el nene. Dos cajegares y dale para acá. Dime, que Marco está suelto. Vente para acá, Marco. Sí, sí, sí. No te de ver. Mira, Marco, y ese tatuaje en el cuello que parece un pamper cagado, cabrón. Se quedan las bolas. Elefante, ¿no le parece? Y ese tatuaje en el cuello que parece un pamper cagado. Mira, pero ese es un informe, te lo dio Fema, el tordo. Sí. De Fema. Fema. Es que el túculo lleno de crema. ¿Y el geló dónde lo sacaste? ¿Río Piedra de ahí, de las cartas? Ah, tú no tienes, pa. Del pulguero. ¿Del pulguero? Sí, que aquel estuvo detrás de aquel pa' una promo. No lo tapa el geló. Ese es el de... Ese es el de... Dos meses detrás del tipo, ¿me entiendes? Para la promo. Esa camisa de pollito vino en ella de dos lados. Ahora no se la ha cambiado. Cabrón, periquero. ¿Cómo está bochona? Las camisas se ven, cabrón. Las baratas esas que te venden siete camisas por José Peso, cabrón. No hay ningún cabrón en los puercos. Esa camisa de ayer. No te la ha cambiado, cabrón. ¿Qué tú dices, mamón? La camisa, cabrón. Dos lados, APR. Una pesta, carajo. Aporto de basura. Carlito de basura. Carlito de basura. ¿Acarlito de basura? Buena, maco, tú me has oído, cabrón. Cabrón, ¿qué hablas tú, cabrón? Si cogiste un matro en Orlando ahí, ahí, ahí. Te tiraste encima de la huella a esa porca, soñando que está en un cojo. Yo no sé para qué ustedes se sienten, cabrón, ¿verdad? Esa es más alto en la casa. Ahí lo te inviste, te saco, dijo. ¿Inviste qué parado, cabrón? ¿Inviste los gorros esos que tienen de panteles? Cabrón, en verdad, en verdad, yo no sé para qué carajo tú canta si tú no pegas ni un moco. Pero le meto más que tú. Y tú eres barbero con la, o sea, en la barbería. Y frustrado. Entran dos personas y ahora quieren ser influencer. A cojón. Entonces, hace los videos sin camisa como que para que vean los cuadritos, forzándolos. ¡Ah, no voy a estar! ¡El camello, cabrón! ¡El camello, cabrón, el camello, cabrón! ¡Para, para, para! ¡Aguántalo, papi! No voy a enseñar la panza negra esa que pate una goma de tron. Que él te dijo que tú canta y le metes, ha hecho, no te quiere, de verdad. Ya. Es una cena finita, cabrón. No, ellos intentaron cantar. ¿Cómo es? Ellos se metieron a un estudio a intentar cantar, pero... Ay, vete, cabrón. Cabrón, yo no sé, ¿y tú que le quieres robar el chupo a este, cabrón? No seas charro, cabrón, no te quiera, cabrón, no te quiera, cabrón. Te dijo que la música es lo tuyo, no te quiera. Mira, escúchame, escúchame. No te quiera, cabrón. ¿Qué te dijo esto? El que le dijo a ustedes que, por favor, el contenido está bien malo también. Es lo mismo, el que le dijo a ustedes para hacer contenido está malo. Sí. No, no, pero cabrón, la música es lo tuyo. ¡Mira, papi, pero tú empezaste, tú empezaste haciendo batería! Pero se ha ido tendencia. Se ha ido enseñando las nalgas. Yo me ha ido tendencia, me ha ido mirar en los videos y hasta solo. Pero enseñando las nalgas. No, baby, no, baby, está equivocado. Está equivocado, está equivocado, solo me ha ido viral solo. ¿Estás seguro, solo? Tú, copiando contenido de Pitín. ¿Qué video está ido viral solo? Le estás tratando de copiar el flow a Lesslie y no te saben. Y se fue viral 14 millones. ¿Tú tienes eso? ¿Pagando promos? ¿Pagando promos? ¿Estás loco? Por eso, viu. Estamos al nivel de las promos. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto genera ese video? 1.500 pesos en cuatro días, papi, en Facebook. No, va a ser tu recortes millones. Cabrón, y tú me estás diciendo, cabrón, ustedes no cogen ni 10.000 views. Y si los cogen, se han comprado. Puro árabe, puro de los mismos. Todos los que comentan son los mismos árabe, que ese Jusei, que sigue. Así, esa gente. Toto gente de charla, cabrón. Cabrón, no hay nadie para ir recomendándole ustedes. Solamente Jusei. Cabrón, todo el mundo. De todos lados. De todos lados. Mira, Lainel, parece que se levantó dos o dos días. Tú sacas un cabrón tema y estás llamando, cabrón, a medio mundo para que te promocione alguien de tema ese, cabrón. Lainel se levantó ahora dos o dos días. Lainel, parece el oso de la Bimbo. Tú parece que trabaja en auxilio mutuo. Mira, fuiste para la Bimbo para que te pingen. Tú bajas, escúchame. Está en Yauco, la Bimbo. Tú te atreves a comparar el contenido de usted con el de nosotros. Mira, Lainel, ¿qué pasa? Nosotros estamos, no te avergüenza, cabrón. Nosotros no habíamos ido viral. Tú no te enseñas compraste en la cámara. Dame un brinquecito, dame un brinquecito, dame un brinquecito. Cabrón, espérate. ¿Quién carajo tú eres? Sapi, usted es el secretario, el enfermero y el doctor. Tiene la barriera del mismo site de tus tenis. Yo tenía un hogar ahí. Claro, tú no vuelo su. Eso se lo ponía a Brulea y Jackie, ya. Maco se pone las cubanas y parece que tú no tienes un alambre en el cuello, cabrón. Puede ayudarlo si quieres. No, son, 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 yo no sé nada, no son nada. Espera. Mere, y ese es el dredlo del agua de caballo, cabrón. Esto lo pidió con las mismas mantas de funeraria. Nadie se hace eso, dredlo, cabrón. Son unos refs de tan negro que está tu cuello, ni se va a ver. ¿En serio tú estás tirando con eso? Gran Cali. Él no tiene ni cuello. Tú no tienes cuello. Entre medio de los dientes te caben cuatro tacones rivales. Y un bismas. Y te cago un bismas y el popo mío de huevo. Debajo de esa mandíbula lo que tiene es un saco de papa, cabrón. No te pegas mucho el micrófono con la maripo que vaya. Mejor quítate o no te la van a hacer, cabrón. Cabrón. Mejor quítate. Escucha, escucha. Mejor quítate la chiva. Ahora mismo, con el contrato que yo tengo, ustedes no cobran más que yo. Y tengo menos seguidores y hago más números. El que te cuida no te va a contratar. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Ustedes no van a tener un contrato como yo. Ustedes están malos. Por eso se quitaron de la barbería, así no generan. ¿Cuánto el contrato? ¿De 10 pesos? Sí, que ustedes estaban en la barbería desde las 8 de la mañana hasta las 6 para recortar a 3. Atrevido. Atrevido. Vinieron 7 en esa guagua. Vinieron 7 en esa guagua y tiene el paulo. Con 10 más feo que el paulo. Y productos con esos que te pagan el contrato. De verdad, de verdad, metarse en el gimnasio y respétense, que están bien feos, papi. Feos, cabrón, feos y gordos. Aquerosos los dos, cabrón. Nunca se han visto las costillas en la vida. Eso es lo que pasa, que yo soy gordi y ustedes son flacos y rompo más que ustedes. Es loco. En los besos los rompo. En todos lados los rompo. Ustedes, pídanme la bendición, pesteo. Ay, tienen mujeres también. Así de gordi y feo, cabrón. Papi, de los ponches se da un pesón a la mesa, de los ponches. Ellos saben que tienen que pedir bendición pesteo. Mira, pollito y ese manón despintado, ¿dónde lo sacas? Cabrón, cante después, porque maón despintado. Eso es lo que se cogió del trot de basura en el trot de... Ese maón es del 2017, en Orlando. Esma, y le arrancaste los números, cabrón. ¿Tú quieres? Cabrón, estás hablando de maones, ¿por qué tú no enseñas la once que tú tienes puesta? Que pareces una bote construcción. Cabrón, y ese maón de pollito, pollito. Que se la compraste al colombiano. Ese maón, tú lo tienes desde que tiene 15 años, cabrón. Tienes esa once en sobrepeso. No, no, el maón de pollito lo sacó del trot de basura. Mira, pollito, dejaste el pidiendo a Motora Express, lavando a Motora Express para hacer el video y después para montar macho. Y esa que hay en el Taylor Sting. Mira ese... Reynel está sudado, parece que estaba friendo a Capuria desde las seis de la mañana. No, si lo que te estoy mandando son John Paso. Ninguna cocina no le dan trabajo, se come la comida ahí. Quítate esa chiva, cabrón. Cabrón, tú me vas a decir apestoso a mí con usted, con esas batas que huelen al garroba. Cabrón, mira tu pelo. Ya hay que usar lo mismo. El pelo tuyo. El pelo tuyo. El pelo tuyo nada más. Se ve que estás apestoso, cabrón. Vinieron todos en esa guagua y este en el baúl. Y tú vas a necesitarse el que llegaron. Tú vas a necesitarse el ahí. La dura por qué estándar, cabrón. Llegaste a necesitarse los dos, cabrón. Todo, cabrón, tú, ustedes tres, cabrón, aplastaron una mierda y necesitarse el de los guagúes. Ustedes llegaron a una probana. Acuérdete, no cambió por el onda, por tres nueve nueve. Ustedes llegaron a una probana. Mira, usted se compró, dicen usted mismo, ¿qué astroban tiene baúl? Ustedes dicen por ahí que estaban fronteando con los canans del país. Sí, está así, yo no, que con los canans del país. ¿Cómo es? Tú, mira, tú traes tres nenes. Son dos padres, ¿verdad? Tú traes tres nenes. Quieren siempre hablar de los canans. ¿Tú traes tres nenes? Mira, pues dejan hablar, ustedes no hablan. Y la nariz está bien larga, bien cabrón. Traiste el nenes o no traiste el nenes. Y los cachetes tuyo. Es para bautizarlos con esta gente. Cabrón, la camisa la que usó en el post canterio. La camisa, la camisa. Estos con las camisas. Estos con las camisas, más que de ropa. La misma camisa. Mira el video. Estaba mecañando, Mago, que tiene esa frente un poquito más negra en el medio. Tiene la frente bien negra, cabrón. Ya, lo este que ha hecho, cabrón, en verdad, estos cabrón son unos charros de verdad, cabrón. Ya nada, moviste. Mámen el bicho, Mago. Mámen el bicho, Rainel. Se va a mordido, que hasta se levantan del podcast sin terminarlo. Esa charros tiene marrón, cabrón. Ustedes perdieron, muchachos. Ustedes perdieron, muchachos.